El 50% de la contaminación ambiental en núcleos urbanos está provocado por el tráfico rodado, un porcentaje que sube hasta el 75% si hablamos de vehículos con más de 15 años de vida útil. Un problema que el Ayuntamiento de Murcia pretende aplacar con la implantación de estas áreas. Consiste en delimitar áreas geográficamente concretas del municipio de Murcia, en la que se va a regular el acceso de cierto tipo de vehículos, se va a promover otro tipo de movilidad más sostenible y que, como digo, va a hacerse con una serie de requisitos absolutamente técnicos que vamos a empezar a elaborar a partir de hoy. Para ello, se ha constituido una comisión técnica que trabaja desde ya para que esta ordenanza vea la luz lo antes posible. Esta ordenanza va a permitir no solo mejorar la seguridad vial en nuestras calles, sino también proteger la salud de las personas, apostar por la sostenibilidad medioambiental, ordenando los usos de transporte y también nuevos modos de transporte. Uno de los primeros puntos es decidir la localización de estas áreas que se dividirán en tres, alta, moderada y baja implantación. Son muchísimas las medidas que en materia de movilidad podemos implementar para reducir las emisiones, desde calmados de tráfico, desde restricción a vehículos con cierta tipología o certificación medioambiental, también la creación de aparcamientos disuasorios, ampliar la red de vías ciclables. Son solo algunas de las medidas que se podrían implementar en estas zonas. El Ayuntamiento ha realizado un estudio de esta iniciativa en San Nicolás y el resultado ha sido de una reducción del 57% del tráfico y, por lo tanto, también de la contaminación.